¿Estás de acuerdo cuando Trump dice que China hará todo lo que pueda para hacerle perder las elecciones del mes de noviembre? Así de fácil no es. Trump está haciendo todo lo posible para perder. Con su acción, su... Él habita en un mundo paralelo, ¿no? Y su forma de manejar esta crisis sin precedentes y que ha sido casi imposible para todo el mundo. Pero él, como casi todo lo que toca, lo empeora. Y, francamente, es que no hay otra. Ha sido un bochorno. Y ha subordinado todo a su campaña de reelección. Primero, en frivolizar el tema. Segunda, en su tardanza en tomar las medidas que otros países iban tomando. Y ahora, en reabrir, de forma premadura y irresponsable, porque noviembre se acerca. Y eso puede, yo creo, espero que no, pero puede aumentar el número de muertes en Estados Unidos de una forma calofriada. Porque es muy, muy irresponsable. Bueno, y además, sí, sí. Pero, claro, él está, me imagino, rabioso porque tenía la mejor economía, con los mejores datos, tenía 3% de paro. Y ahora tiene 14%, que para Estados Unidos es una cifra extraordinaria. Y seguimos contando. Y seguimos contando. Y más de 100.000 muertos. Hoy van a llegar a los 100.000 muertos. De manera que no me extraña que hable del virus chino, porque es la manera de culpar a los chinos de lo que le pasa a él, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que todo el mundo recuerda que eso se originó en Wuhan, ¿no? Pero el giro que ha dado Trump con la ayuda de Rupert Murdoch es que, y eso lo expuso muy bien el ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, hace una semana o diez, él ha argumentado que Trump con la ayuda de Murdoch, un varón mediático famoso, ha fabricado una historia y atribuida a una supuesta filtración de inteligencia de la red de cooperación Five Eyes, cinco ojos, mantenida por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ¿no? Que el virus emana no de un mercado de animales bravos en Wuhan, pero de un laboratorio del Estado, el Instituto Virológico de Wuhan, donde supuestamente fue inventado. Aquí es que ningún servicio de inteligencia lo confirma, empezando por los 17 servicios de Estados Unidos, cuyo máximo dirigente lo negó. Así, lo negó. Y no hay ningún dato fiable que avala esta historia, con su barniz espurio de espionaje multilateral, ¿no? O sea, es una historia inventada en las cloacas de Rupert Murdoch, nada más. Pero, a pesar de que la historia es creída por la base trupeana. Rupert Ur-Piano Rupert Ur-Piano Rupert Ur-Piano Gracias.